Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides recargar tus cut points en la tienda más económica. Recordar siempre el peligro cuando estás a salvo, y el caos en tiempos de orden. Permanece atento al peligro y al caos mientras no tengan todavía forma, y evítalos antes de que se presenten. Esta es la mejor estrategia de todas. Debemos ser precavidos y actuar cuando las aguas están calmadas. De esta forma seremos mucho más eficaces, porque si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Recuerda que toda falta de información en tu adversario, puede ser usada en su contra. Presta mucha atención soldado, y analiza estas situaciones conmigo. Ahora tengo como objetivo mostrarte la letalidad de la AK-47, con una nueva configuración muy diferente a lo que te he mostrado crack. Es una clase tan polivalente que he agregado en mi arsenal, así que el día de hoy veremos el verdadero potencial de la AK-47, con esa magnífica clase. Al aterrizar no tuve suerte de conseguir el fusil AK-47, pero la caja de suministros ha caído, así que ya voy por mi poderosa clase. Lo he conseguido. Escucho disparos, y al parecer no están tan lejos. Son solo dos enemigos, tengo oportunidad contra ellos. Están atacando uno por uno, con eso están aumentando mis posibilidades de victoria. Por eso dicen que la oportunidad de derrotar a tu enemigo, la provee él mismo. Uno de mis compañeros ha sido abatido. No, no lo pienso dos veces, y voy a la ayuda de mi compañero. Hora de probar el poder de mi AK-47 con esta clase. No dejaré que se escape. Viene cayendo uno. Tiene toda la intención de salvar las placas, pero dudo que lo logre. El otro enemigo se ha salvado. Me distraje, ya que me estaban disparando por la espalda. Sí, se ha ido. Debo salir de aquí o la zona me matará. Rayos, ese ataque no me lo esperaba. Lamentarán no haber asegurado la kill. Lamentarán no haber asegurado la kill. A la clase le he colocado el cargador de munición de calibre 5.45. Con este cargador obtengo más cadencia, pero el daño disminuye. Ahora con un disparo a la cabeza, lograrás quitar solo 31 de vida a tu enemigo. El daño normal es de 39, pero con el aumento de cadencia lo compensa todo. En tus ataques a medianas distancias, esta clase será infalible. Veo soldados enemigos cayendo nuevamente, pero han elegido un lugar de aterrizaje no muy acogedor. Voy por ellos. Veo soldados enemigos cayendo. Veo soldados enemigos cayendo. Este soldado intenta bloquearnos el paso. Pretende hacernos perder el tiempo con esa clase operador. Lo admito, esa clase está muy rota. Así que no debo dejar que lo coloque allí. Hay dos enemigos posicionados en el otro lado del afluente. Intentarán matarme antes de acercarme, por lo que trataré de crear cobertura. En cambio, mis compañeros no esperan. Así que aprovecharé el despiste ya que mis enemigos están centrados en ellos. Y no notarán mi presencia. Crack, espero que te pueda servir esta clase. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. . Gracias por ver el video.